Hola que tal y bienvenidos a la segunda parte de vamos a jugar Donkey Kong Country A la segunda parte del episodio 5 para ser exactos Y soy un estúpido, dije que era un río, dije que era un... ¿Qué dije que era? Bueno no se, es un estanque Vamos a la Poison Pond, osea al estanque venenoso O al estanque de veneno Y Fuchi Para ser el ultimo nivel de agua como que... No, no me gusta Estamos nadando, nadando en... En Fuchi, en... Cosa fea, verde Ay ¿Cómo puede haber algo viviendo aquí? Osea Peces mutantes Bueno, pero si ya esta nuestro planeta ¿Qué se le va a hacer? Encuentras cosas mas horribles Ay no, no Malditos cosas feas Empezamos mal el video de la segunda parte Muriendo en el... Muriendo en las profundidades Bueno le sigue diciendo ¿Qué le estaba diciendo? Ah si, odio la contaminación Ah si, y... Que si Katsuya, que bonito que odias la contaminación y apoyas a Greenpeace pero... Y... Pues bueno, la plática caray, osea... No les puedo decir algo porque si no se enojan Ya, ya, ya debo de controlar Ay no, no me vas a matar en esta ocasión amiguito Je, ni tampoco tu Ay, pero estas cosas se chanson hice Muy bien, muy bien Me atreveré a cantar después del fail que sufrí el capítulo pasado Esta canción No lo sé, no lo sé Ay Malditas... Cosas No, 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 no Bien Corro Baboso Nado Nadar, nadar Acción de moverse en el agua Nadar Fíjate, estos enemigos están naciendo más comunes Antes en el primer nivel de agua no estaban en... Acuática ambiente No, Coral Cappers, Coral Cappers Y aquí va Tara Estoy nadando en suciedad Y esto está muy mal Muy, muy mal Y hay cosas que me pueden triturar Y son bien trolls Muy trolls Na, 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 na Na, 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 na Ah Na Na Shit, shit, shit Siento que algo, algo anda mal Siento que algo anda mal Muy, muy mal No sé para dónde ir De hecho este nivel no está tan largo Ni es tan extenso Como... Como Croctopus Chase Sí llego, sí llego, sí llego Ah, no, ya Ya vi la flechita Ya Fuck Fuck, fuck, fuck No, no, no No, 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 no, no Malditas pirañas Malditas pirañas Malditas pirañas Mira, pirañas Ya, no hay nada Exit Bueno Cosa graciosa y cosa estúpida Antes pensé que exit significaba éxito Sí Idioteces For the loose Bueno, ya tenemos el 79% Sí, y salve para no hacer la estupidez de... De equivocarme Ay, este nivel Pensaron que ya no iba a haber niveles de carritos Pues se equivocaron Aún los hay Y hay uno Y es mi favorito Minecraft Madness Mi nivel favorito de esta zona Y Ay, ay, ay Como ya notaron la única diferencia es que ya no saltan con el carrito Sino saltan los monos Y Bien Aquí está la primera zona de... What the fuck What the heck ¿Dónde está? La zona de bonos ¿Dónde... ¿Dónde estaba? Oh, fucking shit Fucking shit, fucking shit, fucking shit Y ya salve el juego Que es lo malo Ajajaja Ay, ¿por qué, Dios? ¿Por qué, Camisamas? ¿Por qué? Si ustedes juegan un camis... Aquí está la zona de bonos Ya sé Ya estaba... No estaba en la zona de bonos Pero la quise cantar de todas formas Y... Ay, no What the... No es gracioso, ¿saben? Bueno, sí es gracioso, pero... Pero no me gusta morir Ahora, no sé quién fue el inteligente que puso una llanta ahí para esta zona de bonos Que es Rino No sé quién fue el que puso esa cosa troleante ahí, pero... Al menos tenemos ya esta zona asegurada Zona asegurada Zona asegurada Puede proseguir Pinchas amigas Y... K-O-N-G Y terminamos No, todavía no acabamos el nivel Ahora... ¡Adiós! ¡Muere! Ojalá les pueda decir eso a las... Bueno, a ver Si está pasando sobre... Si prácticamente las estamos atorpellando ¿Por qué no mueren? ¿Por qué no mueren? Bien, ya tenemos dos... Ah, miren Aquí hay una... Zona de bonos Brinco 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 ¡Vámonos! Vamos a agarrar... Muchísimas bananas Y ya pasamos la zona de bonos De este gran nivel ¡Bien! ¡Exit! ¡Salida! Ahora Volvemos a... Al punto de salvación Sí, vamos a salvar ya de una vez Vamos a hacer esto ya en estas zonas finales 83% ¡Qué bonito! Ya vamos a acabar 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 Y con solo... 7 minuti Muy bien Ahora vamos a... Blackout Basement Yo creo que es el último nivel de... Fabrica... ¿Quién apagó la luz? Ah, ya regresó Eso... ¡Ah! Estoy a oscuras Oh, si decirías a oscuras Si you know what I mean Bueno En este nivel es castrosísimo Porque no puedes ver ni madres a veces Miren, ya ven Tienes que adivinar dónde están las cosas Y... No recuerdo muy bien las zonas de bonos Voy a hacer un pequeño... Pequeño... Backtrack Si me faltó una zona Yo no puedo ver En esta oscuridad Que hay en mi corazón ¡Ay! Que vamos a ver Llevo yo de seguir Hasta el final De esta oscuridad ¡Ay! No veo ni madres Y no sé cantar No me estoy concentrando ya No sé qué fregados pasan Y creo que ya me morí Bueno, ya Nadie tolera mi canto Y sí, creo que ya me pasé En una zona de bonos Creo que ya me... ¡Ay! ¡No! 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 ¡Bien! ¡Uf! 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 ¡Ay, ay, ay! Bien, ya te va a ser gorila Gorilazo ¡Ay! ¡Odia este nivel! 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 Porque no puedo... ¡Ya! ¡Ah, deja de cantar! ¡Ya! ¡No, no! ¡Odio este nivel! ¡Odio este nivel! Y si estoy revisando cuánto me queda de grabación, apenas llevo 10 minutos. Lo bueno es que ya grabé, o sea, ya puedo cortar la grabación si quiero para... O sea, esto sí es divertido primero, cuando dices, jajaja, se cayó, o jajaja, miren cómo muere, o cosas así. Pero ya cuando es por una caída estúpida, ya es como para decir, no mames, cabrón, aplícate, güey. Por cierto, esta es una buena oportunidad para... No los vi, no los vi, me violaron en la oscuridad. Una oportunidad para agradecer a los... Bueno, no había suscriptores, porque el décimo suscriptor fui yo usando mi cuenta original de YouTube, así que no cuento. Básicamente. Pero quiero agradecerle a esos 9 suscriptores que llevo ahorita. A Ciner Falcon, que es Mats, de Live Motion. A Dianis, a Dianis, ¿por qué no? Muchísimas gracias. ¿A quién más me falta? A Rugar, a esa perra de dos varos que tengo como amigo. No, 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 es cierto. ¿De qué no, amigo? A Luigi in Lon Lon, que es Nayase. Y sí, creo que me faltó una zona de bonus. Sí, me faltó una zona de bonus que no saqué. La, 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 la. Sona de bonus. Uy, ahora sí Ahí está Un momento, ahí está Un momento, ahí está Un momento, aquí está Yo soy muy genial Y salimos de este nivel Ahora Este es el jefe Boss Dump Drum O sea, el jefe Barril, tonto No, mejor Dump Boss Drum, así es mejor Y llevamos El 86% porque me faltó Una zona de bonus Sí, me faltó una zona Ok, hago Mato al jefe y muestro la escena De bonus haciendo un pequeño cortesín Ven, ¿cómo mato a los? ¿Cómo los mato? A ver Bien No recuerdo muy bien a este jefe La verdad Nada más hice prácticas de los niveles No del jefe Así que, por favor Dispénsenme Si la riego Ahorita Esto es una cornucopia de la maldad Saca muchos Malos Cornucopia de la maldad Oh, sí No No Ok, llevo 13 minutos Ya sé Voy a dividir Tristemente esto En tres partes Y voy a seguir hablando Sobre el proyecto Cómo va Y todo eso Como lo hicimos en el capi anterior ¿No? Así que nos estamos viendo En la siguiente parte En la única Tercera parte Que espero que haya en este video Así que nos estamos viendo En la siguiente ocasión